Moviendo los kill y los culados, moviendo los kill y los culados, moviendo los kill y los culados, que levanten la mano los que tengan to'o. Moviendo los kill y los culados, moviendo los kill y los culados, moviendo los kill y los culados, que levanten la mano los que tengan to'o. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. ¿Dónde están las gelas? Bailando quiero verlas Voy a hacer rame y entretenerla En el 2022 los kilos se pasan por aplicaciones Le dimos pa' Europa a los gringos tan jodones Del party privado para alguien privado Millonario amado, yo no soy Carrillo y soy el más amado Llegamos a la disco y vieron los trozos Y la mami chula haciendo la...